Buenas tardes para la magnífica gente que se encuentra en los Estados Unidos Para que la noce, Fabricio, el Cura, el Yacintos, el Águila, el Águila, el Águila, el Águila, el Águila, el Águila y todos aquellos También que ha dicho a los barrios sobre ahí ¡A la isla de la Cura! 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 ¡Vadria, María, Rita, ballena! ¡Vadria, María, Rita, ballena! ¡Vadria, María, Rita, ballena! ¡Con el éxito, canción, canción! ¡Aro de aquí! ¡Venimos con esto! ¡Me salen de mi sed! ¡La boda de show! ¡Esto que no está mal, la bendita! ¡Esto que está de boda siempre! ¡De los papiratos! ¡No le gusta la boda de show! ¡Venimos con esto! ¡Esto que no está mal, la bendita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!